Si eso es lo que en la semana me viene diciendo el profe, que le marque el pase a Sotilde y al Rey, que son buenos para eso y mi trabajo hace el gol, así que hoy día se lo dedico a Dios todo. Ahora, ¿tú por el costado o por el centro? Por el costado. Por el costado creo. Sí. Hoy ya te he emocionado, no sé qué decir. Dile que vaya por el centro, dile. Hay familia que me está viendo en Japón.